Noticia de última hora, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue agarrada en los Estados Unidos, según pudieron constatar diversos medios de comunicación. A través de una búsqueda en línea de los ciudadanos agarrados por el condado de Miami, Estados Unidos, Frida Sofía, la joven cantante, tiene dos cargos en su contra. Número uno, por alteración al orden público y número dos, por oponer resistencia al momento de que las autoridades se la querían llevar. De acuerdo con la información recabada, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma tendrá que pagar una fianza de casi 1.500 dólares por incitar al desorden y por supuesto hacer caso omiso a las autoridades en cuanto le llamaron la atención. Cabe señalar que en el documento oficial del condado de Miami se puede acreditar la identidad de Frida Sofía. En la fotografía que ahí sale, podamos ver que claro se trata de Frida Sofía. Además trae la misma ropa y el mismo color de cabello, con el cual habíamos visto en su última historia de Instagram. Por el momento estamos esperando a que ella salga de las instalaciones de las autoridades para que dé alguna declaración al respecto. Hasta este momento se desconocen los detalles, todavía no se sabe cómo se encuentra su estado anímico, después de que las autoridades se la llevaron. De igual manera tampoco se sabe si su familia está enterada o si acaso ellos le ofrecieron apoyo. Recordemos que esta no es la primera vez que Frida Sofía tiene alguna controversia legal. El año pasado su nombre remarcó a una de las dinastías artísticas más reconocidas de todo México. Frida Sofía señaló públicamente a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de haberla tocado cuando tan solo era una niña. Por si esto no fuera suficiente, Frida también señaló a su propia madre, la cantante Alejandra Guzmán, e hizo este caso totalmente público. Durante la entrevista que tuvo Frida Sofía con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en abril del 2021 la joven cantante mencionó Mi abuelo siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Era un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas, me manoseó desde los 5 años. A pesar de que este caso estuvo literalmente en todas partes, a mediados del mes de octubre del 2021, el mismo periodista de espectáculos llamado Gustavo Adolfo Infante detalló que este proceso legal se tuvo que detener por completo. En primer lugar porque no se encontró ningún elemento para darle continuidad al asunto y en segunda porque se les acabó el dinero para continuar con este caso. Enrique Guzmán fue el primero que dio a conocer que él detuvo el señalamiento en contra de su nieta, ya que también en su momento se había dicho que Alejandra le dio luz verde a su papá. De continuar con esta querella legal en contra de su propia hija. Enrique Guzmán afirmó que él lo único que quería era limpiar su imagen en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la propia Alejandra Guzmán aclaró que esto nunca sucedió, que ella nunca le dio el visto bueno a su padre para continuar con este proceso legal. Además, Alejandra comentó que ella no ejercería ninguna clase de querella legal en contra de su hija Frida Sofía. A través de un comunicado, los representantes de Alejandra aseguraron que la cantante lo único que quiere es el bien para su hija Frida, que cualquier información que dijera lo contrario no era cierta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.